La alcaldesa de Albacete con Carmen Bayoz. Carmen, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues a punto de comenzar oficialmente la Feria 2011, su primera feria como alcaldesa de Albacete. ¿Cómo se siente? Bueno, pues es que mis sentimientos ahora mismo no pueden ser otros. Estoy completamente ilusionada, emocionada y también con la serenidad que conlleva el ser consciente de la responsabilidad que ahora mismo implica el ser la alcaldesa de la ciudad. Miles y miles de albaceteños hayan decidido el que yo fuera la persona, que Carmen Bayoz, del Partido Popular, fueran quienes dirigieran los designios de la ciudad, los intereses de la ciudad. En definitiva, que trabajásemos mañana, tarde y noche para mejorar esta crítica situación y en definitiva para mejorar Albacete y la calidad de vida de los albaceteños. Eso es una gran responsabilidad que dentro de esta ilusión y de emoción que ahora mismo me embarga, es que no lo puedo remediar, pero les aseguro que también estoy desde la serenidad y soy consciente de lo que implica ser alcaldesa de la ciudad. Carmen, han sido muchas semanas de trabajo para que la feria de Albacete fuese incluso mejor que otros años a pesar de la crisis. ¿Cómo ha sido ese trabajo? Bueno, pues me acompaña el concejal de feria, Manuel Serrano, y les puedo asegurar que han sido muchos los desvelos, muchas las horas, mucha la ilusión que hemos puesto en esta feria, que teníamos el hándicap de la crisis, pero le aseguro que hemos hecho una feria austera, pero desde luego sin mermar en absoluto la calidad. Y esperamos que todo ese trabajo del concejal de feria, del equipo de gobierno y de la alcaldesa, pues esperamos que dé sus frutos y que tengamos una feria, la mejor de España como siempre. No olvidemos que si tenemos ese éxito de participación que venimos teniendo ya en los dos pregones, pues yo creo que la feria está hecha. No olvidemos que la feria la hacen los albaceteños. Para Carmen Bayot, ¿qué es lo mejor de la feria de Albacete? Bueno, pues tengo mis momentos. Hombre, hoy muy especialmente esa apertura de la Puerta de Hierro y tomar a la Virgen va a ser algo que prefiero todavía ni imaginármelo hasta que no llegue el momento. Pero tenemos momentos muy emocionantes. Bueno, la cabalgata es esta explosión de participación popular. Todo Albacete está en la calle, todo Albacete hoy está disfrutando de este día grande que es la apertura de la feria. Y bueno, pues la cabalgata es esa ofrenda de flores que viene, ahora lo estaba comentando, que vienen muchísimas personas a verla porque es una explosión de fervor popular a la Virgen de los Llanos. Es una explosión de color, una explosión de tradición. En definitiva, pues es Albacete el que descibila y la devoción a la Virgen la que está allí palmente. Con lo cual, son dos actos y muchísimos más. Tenemos muchos actos culturales, tenemos actos para niños, para mayores, en cualquier rincón de Albacete, en cualquier rincón de la feria los podemos encontrar. Con lo cual, son muchos los momentos, pero ya le digo que la cabalgata y todo lo que implica esa participación popular, ¿qué quiere que le diga para mí? Es lo mejor cuando todos los albaceteños nos juntamos para disfrutar de nuestra feria. Carmen, la feria de Albacete gira en torno a esa queridísima Virgen de los Llanos. ¿Qué siente cuando mira a la Virgen? Bueno, pues tengo el privilegio de tener a la Virgen de los Llanos en el ayuntamiento y todos los días, pues le doy mi pequeño saludo y, bueno, pues ese pequeño ruego, esas palabras, no sé si son oración, pero sí que esos pequeños deseos que le pedimos cada día a la Virgen de los Llanos. La tengo todo el año, la tenemos allí en el ayuntamiento. Con lo cual, pues siento ya, no la veo como nuestra patrona ni como la Virgen de los Llanos, sino ya casi, si me permiten la barbaridad, casi como mi amiga. Carmen, ya para acabar, ¿un deseo para los albaceteños durante esta feria 2011? Bueno, pues que sirva, que disfruten de ella, que sirva para a muchos de ellos el paliar un poco esos malos momentos. No se olvida, Carmen Valleos, de los más de 18.000 parados que hay ahora mismo en la ciudad y lo que les puedo pedir es mucha salud, mucho trabajo y les puedo asegurar que este equipo de gobierno está trabajando para paliar esta crisis. Pero ya digo, una buena feria y que la Virgen nos proteja durante todo el año y, sobre todo, que esté atenta a estos albaceteños que necesitan mucho trabajo y, por supuesto, la salud que no nos falte. Carmen, le deseamos de todo corazón que disfrute de la feria y, sobre todo, que todo salga como desde el equipo de gobierno tienen previsto. Gracias. Pues muchísimas gracias a ustedes y muchas gracias por ser ahora mismo este medio para llevar a muchos albaceteños que, por el motivo que sea, pues están en sus casas, el llevarles un trocito de feria. A ellos les deseo todo lo mejor. Gracias. Y si antes hablábamos con la alcaldesa, también con el obispo de Albacete, también vamos a hablar con el representante del gobierno de Castilla-La Mancha en Albacete. Nos acompaña Javier Cuenca, el delegado de la Junta de Comunidades. Javier, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches y un saludo a todos los que en este momento nos están viendo de división 6 y mandar un saludo en nombre de la presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de Mareadores Cospedal y desear en su nombre a todos los albaceteños una buena feria. Bueno, Javier, en los últimos meses todo ha ido rodado, ese ganar las elecciones. Antes vivía la feria como concejal del Partido Popular, ahora la vive como concejal ya del equipo de gobierno, pero no solo eso, como representante de todos los castellano-manchegos. ¿Cómo afronta esta feria, de esta nueva forma de vivirla? Pues mire, la afronto con muchísima responsabilidad, con una gran ilusión de poder compatibilizar a día de hoy los cargos de concejal de urbanismo y vivienda en el ayuntamiento de Albacete y con una gran ilusión también de ser delegado provincial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha al depositar la confianza a todos los castellanos-manchegos en el Partido Popular, al depositar la confianza a todos los castellanos-manchegos en la presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, María de Alorés Cospedal. Es una experiencia que la voy a vivir de forma inolvidable. Tenemos una agenda apasionante, empezando desde primera hora de la mañana hasta última hora de la noche y se va a compatibilizar ambos cargos, desde la posición delegado provincial y como concejal de urbanismo, para satisfacer todas las pretensiones de los ciudadanos en el ayuntamiento de Albacete. Esa es la forma que este año va a vivir la feria siendo concejal y siendo delegado, pero a Javier Cuenca, al vecino de Albacete, ¿qué es lo que más le gusta de la feria? Pues mire, a mí personalmente hay dos actos muy entrañables en la feria de Albacete. El primero es la cabalgata de la feria de Albacete. Yo recuerdo de pequeño, con seis, con siete años, la gran ilusión porque llegara el 7 de septiembre. Me acuerdo con mis padres cómo acudíamos a la calle Ancha, en frente de la catedral, para poner la silla y esperar con ilusión la llegada de la cabalgata. Y un hecho que a mí me ha marcado muchísimo han sido las vaquillas. Las vaquillas a las 10 horas de la mañana era un espectador y muchas veces también he sido atrevido a saltar al ruedo y alguna vez que otra también he tenido algún susto con las vaquillas. Pues Javier, lo hacía la alcaldesa, lo hacía también el señor obispo y quiero que usted también lo haga. Lánceles un mensaje a los albaceteños para estos días de fiesta. Pues mire, a pesar de las dificultades económicas que estamos atravesando todos los castellanos manchegos, yo sí que quiero lanzar un mensaje de tranquilidad, de optimismo, en nombre de la presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en nombre de María Dolores Cospedal, porque estamos trabajando para ofrecer soluciones. Y no obstante, sí que quisiera decirle a todos los albaceteños que disfruten de estos 10 días de ilusión, de esperanza y de encuentro con familiares y con amigos, y que no duden de este gobierno regional, porque vamos a dar soluciones. Javier, muchas gracias por habernos atendido y que disfrute de la feria. Muchas gracias y un saludo. Pues estas eran las palabras del delegado de la Junta de Comunidades en Albacete. Nosotros cortamos esta primera conexión. A lo largo de la noche seguiremos ofreciéndoles testimonios y algunos de los mejores momentos de esta cabalgata. Así que les recomiendo a todos los espectadores que no cambien de canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. Aquí estáis ocupando el sitio. ¡Gracias! Colocaros tranquilamente ¿Dividir a reactores? Vale, colocaros todos A ver, tranquilos ¿Estáis todos? Vale, darme que se siente La primera vez que se siente Bueno pues, quiero decirles a todos los albaceteños Que lo que les vengo diciendo hasta hoy Ha sido realidad Todos habéis abierto la puerta Todos estáis en mi corazón en este momento Y bueno, sencillamente decirles que Gracias Les aseguro que no les vamos a defraudar Buena feria para todos ¿Eso es cierto? ¿Alguien no me hacía? Pues sí Pues sí, le aseguro que es indescribible Lo que siento en este momento Pero sobre todo un sentimiento de agradecimiento Además de emoción, de ilusión Pero de mucho agradecimiento A la ciudad albacete ¿Pero no? Sí, la verdad es que son momentos de verdad indescribibles Esto es un privilegio que tenemos muy pocos albaceteños Y la única forma que encuentro de agradecerles todo ello Es que de verdad Cuando he abierto la puerta He pensado en todos los albaceteños De corazón de verdad Vale, gracias ¿Viene que pasar la visión? ¿Viene que pasar la visión? Pues una buena feria Y que al año que viene Cuando nos encontremos aquí Que hablemos ya De muchos menos números De que el número de parados haya reducido Sustancialmente Y que nos encontremos Todos con mucha salud Y que en fin Que la visión nos proteja todo el año Ah, bueno, pues da igual A mí me da igual Bueno, pues 11 y 25 de la noche Que me han podido observar hace unos minutos Y aún con la emoción a flor de piel Casi La alcaldesa de nuestra ciudad Abría esa puerta de hierros Por la que está entrando La patrona de nuestra ciudad La Virgen de los Llanos Hasta el que va a ser su lugar de residencia Durante los próximos 10 días La capilla que existe Que hay en el recinto ferial ¿Dónde? Pues miles y miles de albaceteños Y venidos de otros puntos De la geografía española Pues también rinden tributo A la Virgen de los Llanos En esa capilla del recinto ferial A Ibero